Quiero mandar un abrazo, todo mi cariño y reconocimiento a nuestros profesores, hombres y mujeres, a profesoras y profesores de nuestro país y en especial a los del Maule. Yo soy hija de profesora, así que un beso enorme a mi madre y madre de profesora. Mi hija Valentina es también profesora. Reconocer el trabajo de ustedes a lo largo del país, reconocer el aporte y lo fundamental que son, es algo que debemos hacer todos los días, no solo hoy día. Y además cuando en medio de la pandemia han tenido que hacer su labor de manera telemática, a distancia, con todo lo que ello significa, doble reconocimiento. Un beso enorme, todo mi cariño y decir que educar es poner el alma en lo que uno hace y transformar la comunidad, el entorno, generaciones que pasan por las aulas de los colegios y que van transformando el mundo. Un reconocimiento a todas y a todos y en especial a mis profesoras, a mujeres maravillosas que me tomaron de niña y que creo que son, junto con mi familia, responsables de lo que hoy día soy. Un beso y feliz día. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.